Hola amigos y amigas de FutbolPeruano.com Fabio Gruber es un defensor de 20 años que también puede desempeñarse como pivote. Mide 1,88m y acaba de firmar su primer contrato profesional con el Sport Club Berg de la 3ª División de Alemania, luego de su paso por las divisiones menores de Salzburgo. El defensor central es de madre peruana y padre alemán, por lo que bien podría jugar en ambos seleccionados. Se desconoce si ha habido algún contacto con el comando técnico de la selección peruana, pero ante su juventud y competitividad podría ser una variante para la sub-20 y también, por qué no, para la selección mayor. En su última temporada con el Augsburgo Sub-23 en la Liga Regional, Fabio Gruber fue importante para su equipo y jugó 20 partidos, sumando 2,383 minutos, donde supo anotar en 5 ocasiones un buen número de goles para la posición que ocupa y también dio asistencias. El joven jugador de ascendencia peruana tiene un valor de 150.000 euros, según informó Transformar. Dicha cotización se puede elevar con sus futuras actuaciones en su nuevo equipo.